Música Ansiedad, no puedo dejar de pensar en matar Vivo enfadado, todo está mal, me afecta el asma Ya no es amar, drogado entre fantasmas Con malas caras en el bar, bebiendo alabra Voy a acabar con esta farsa Están haciendo salsa y otra matanza Salta tu cuello a lo tartán No es amenazar, es meter paza Dirés que me detengan, estoy en la plaza Saqueo a esas putas maníacas Os falta planta y esperanzas Va a seguir con la cabeza alta Mi rap es un pedazo en tu cara La gente insana, discutiendo con el parma Siempre al loro de la pasma La basura me respalda, ya nací sin ganas A punto de morir, el deber me llama Insípido en mi aura Con exilio, con la fauna, reciclando, escapa Recuerdo tu cara, tengo memoria Pagarás con tu vida, cacho de escoria La vida da vueltas como una noria La venganza es fría y satisfactoria Recuerdo tu cara, tengo memoria Pagarás con tu vida, cacho de escoria La vida da vueltas como una noria La venganza es fría y satisfactoria Por mis muertos que no me arrodillo Antes me matan, no me cio ni de mi sombra Vigilo mi espalda, eres el chico de los recados Acabarás ahorcado O en el río sin corazón y con un tercio de tu hígado ahogado En el recuerdo de tu pasado Por un mierda como tú, nadie se va a empascar pringado Tengo el teléfono pinchado, estoy escalando sin ti Comeos mis cuerpos y no llego a la cima y seguís sin mí Estáis jugando con fuego, sin ser indifugos Yo no pierdo el tiempo dando vueltas en círculos Comerme los testículos, falsos discípulos No estáis en mis fauces, estáis entre mis tentáculos No conozco escrúpulos, en mis espectáculos Dejo caer mi mano y arraso con diez mil átomos Paterna, salgo de cacería con licántropos No dejo huellas, lo limpio con amoníaco Recuerdo tu cara, tengo memoria Pagarás con tu vida, cacho de escoria La vida da vueltas como una noria La venganza es fría y satisfactoria Recuerdo tu cara, tengo memoria Pagarás con tu vida, cacho de escoria La vida da vueltas como una noria La venganza es fría y satisfactoria